Investigadores de varios países liderados por un profesor antioqueño hallaron que las partículas contaminantes en el ambiente favorecen el aumento de contagios de COVID-19. Por las condiciones geográficas y la concentración de partículas PM2.5, el Valle de Aburrá fue la región elegida como zona de muestreo. Yolanda Medoya, quien es el profesor que lidera la investigación, muy buenas tardes. Adelante. Catalina y televidentes, buenas tardes. Se trata del profesor Gustavo Suárez, quien es doble doctor. Tiene un doctorado de ingeniería de la Universidad Francesa Pierre en Marie Curie y uno en ingeniería de la Universidad Pontificia Bolivariana. Cuenta con más de 20 años de experiencia en investigación. Con los datos de contagios de COVID-19 y los reportes de la calidad del aire de las estaciones de monitoreo del CIATA, elaboraron algoritmos y los adaptaron a modelos computacionales. Que el virus utiliza el SARS-CoV-2, que genera la enfermedad de la COVID, utiliza las partículas PM2.5 para lograr un mayor tránsito o desplazamiento a distancias, inclusive kilómetros. Con gráficas explican lo que hallaron. La partícula PM2.5 genera un fenómeno microfísico, que es la absorción y a partir de ahí, esta partícula que es más volátil, la PM2.5, permite generar un mayor transporte y una mayor volatilidad de la partícula y durar más tiempo en el aire. Tomaron como modelo el estudio el Valle de Aburrá por sus características topográficas y ambientales, para comprender el comportamiento del virus en otras ciudades del mundo. Ya que las condiciones ambientales son bien especiales en este valle y no es, digamos, fácilmente adquirible otras condiciones, por ejemplo, en la ciudad de París o Guayaquil o Santiago de Chile. Según sus hallazgos, se requieren tres condiciones para que el virus se transporte más fácil a través de las partículas contaminantes. Alta humedad, baja temperatura y condiciones de moderado dinámica del viento. Con la investigación pretenden crear una conciencia del uso permanente del tapabocas, inclusive en espacios abiertos. Científicos internacionales respaldan esta investigación, que además cuenta con la participación de profesores de Francia y Ecuador. Este profesor francés y PhD en matemáticas, quien ha realizado publicaciones sobre contaminación del agua por el virus SARS-CoV-2, respalda la investigación. Este estudio genera desarrollos muy completos que integran factores complejos que han sido poco explorados por otros científicos. El fenómeno involucra escalas muy diferentes, desde la muy macro a escala de un barrio o una ciudad, donde los movimientos del aire transportan y concentran los efectos de la contaminación. En 2020, recuperaron la información, revisaron la bibliografía e hicieron minería de datos. En 2021, comenzaron los desarrollos. Considero de interés y trascendental importancia los resultados obtenidos por el equipo encabezado por el Dr. Suárez, porque sus hallazgos pueden contribuir a una mejor comprensión de la propagación de la enfermedad y ayudar a mitigar los contagios. Los hallazgos del equipo de trabajo del Dr. Suárez son prometedores, porque han incorporado fenómenos que interactúan en varias escalas y esto lo han hecho con base a otros trabajos de naturaleza experimental que se han llevado a cabo en países como Estados Unidos, Turquía e Italia. El profesor Suárez busca el respaldo de universidades que estén interesadas en complementar con otros factores biológicos, clínicos y físicos esta investigación. La entrevista completa con el profesor Suárez Guerrero en nuestra página h3cn.com y en nuestras redes sociales. Yolanda Bedoya, ahora 13 Noticias, cubrimiento total, siempre. Yolanda, gracias por esta información. Buena tarde.